Desde hoy en los colegios ya se trabaja con normalidad con los horarios de entrada y salida establecidos para todo el curso. En este Santo Tomás de Aquino son más de 400 alumnos los que se han incorporado esta temporada. Estamos entre los 420 y 430 alumnos. Conforme el curso va avanzando, el alumnado se sigue incorporando a los centros de Estepón, a los centros públicos. Y la verdad que el inicio del curso ha sido bastante positivo. Ayer entraron en horarios calonados, hoy ya la jornada es completa, de 9 a 2, con servicios de aula matinal y comedor desde el principio de ayer. Y bastante positivo, la verdad. El alcalde ha estado visitando este centro educativo en el que se han acometido trabajos de mejora durante el verano, aprovechando que las aulas estaban vacías. En este centro solamente, un proyecto que mandamos a la Junta el año pasado y nos han aprobado. Entonces, dentro de la autonomía pedagógica que tenemos los colegios, una hora la vamos a dedicar a dar ajedrez en la aula. Entonces, el alumnado de quinto y de sexto de primaria va a poder beneficiarse de todo lo que el ajedrez conlleva. Y por eso la temática un poco del mural que tenemos va en esa línea, porque es un poco la idiosincrasia del cole. En cuanto a las novedades para este nuevo curso, este colegio destaca la incorporación de un nuevo proyecto interdisciplinar. Se han hecho bastantes obras, se ha pintado el centro, la aula y los patios exteriores. Se ha hecho una partición en una de las aulas con un tabique para poder sacar a ido un aulario para el alumnado que lo necesita, que necesita refuerzo. Y para un nuevo despacho de secretaría se han arreglado cornisas y bueno, la verdad que contentos, bien. En este centro educativo se acogen alumnos tanto de educación infantil como de primaria.